Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Vision EQXX y como dice aquí el título, el deportivo eléctrico del futuro Sasoma bueno, como sabemos el coche eléctrico de altas prestaciones que va a revolucionar a la marca automotriz de la estrella con su autonomía de más de mil kilómetros se dejó ver en la presentación de la nueva estrategia de la marca automotriz alemana antes de su debut oficial el año siguiente, o sea 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, será el próximo modelo Halo de Mercedes-Benz se trata de un coche deportivo que pretende mostrar las posibilidades de la tecnología eléctrica será capaz de tener como autonomía superior mil kilómetros su tren motriz eléctrico que posee dos motores eléctricos con recargo de los responsables del motor híbrido de Mercedes-Benz de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la familia EQ de coches eléctricos de Mercedes-Benz no deja de crecer con nuevos vehículos y luego de una buena cantidad de SUV y sedanes parece que esta revolución también llegará a los coches deportivos más prestacionales y la demostración es el nuevo automóvil Mercedes modelo Vision EQ XX se trata de una especie de coche deportivo Gran Turismo que parece que será del futuro que será el futuro modelo Halo de la marca de la estrella y toda una demostración hasta donde puede llegar su tecnología este vehículo bueno, anunciado inicialmente con un teaser que con una simple silueta en una demostración de la marca de la estrella ahora fue con un anuncio de la nueva y ambiciosa Mercedes-Benz que prevé convertirse en una marca totalmente eléctrica a finales de esta actual década donde se ha visto ver un poco más de este prometedor coche que está siendo desarrollado por un equipo multidisciplinar que posee expertos de la división responsable del tren motriz de alto rendimiento de la marca de la estrella utilizado en la Fórmula 1 y especialmente su parte eléctrica por la que este automóvil llamado EQ XX tendrá un ADN procedente de su pariente tanto de la Fórmula 1 como de la Fórmula E en concreto su tren motriz va a estar compuesto por dos motores eléctricos que van a tener cada uno como potencia 250 kW lo que equivale a 335 USB van a estar conectados con una caja de transmisión de solamente dos marchas y un sistema de carga de 800 voltios sin embargo, el aspecto más destacable de este automóvil que va a ofrecer una autonomía nunca antes vista a ningún coche eléctrico con la que será capaz de viajar de Pekín a Shanghái sin parar a cargar o lo que es lo mismo capaz de tener como autonomía más de mil kilómetros ciento mil, ciento siete kilómetros para ser exacto con una sola carga y es que el objetivo dentro de la marca de la estrella es completamente claro hemos creado un grupo de nuestros ingenieros para que se encargue de una tarea extraordinaria construir el coche eléctrico de mayor autonomía y eficiencia que el mundo haya visto jamás eso es lo que dice el jefe de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz, Marcus Schaffer y esto también dice este es un proyecto serio que busca crear y desarrollar tecnología de próxima generación tenemos la intención de incorporar el aprendizaje en la próxima generación de autos de producción en serie sin embargo lo más llamativo de todo es que los ingenieros responsables de este proyecto aseguran que su clave para hacer realidad esta autonomía no será contar con un gigantesco con un enorme paquete de baterías sino lograr una gran eficiencia de la máquina y su tren motriz gracias entre otras cosas a la combinación de diferentes tecnologías que tienen como meta cumplir el objetivo de lograr un consumo de 1000 KWH de un KWH cada 100 kilómetros en ello también tendrá mucho que decir su aerodinámica carrocería con una elegante silueta que ya se deja ver en estos primeros anticipos y que ahora se muestra con más detalle desde la parte frontal desde donde se ve un coche deportivo completamente musculoso con líneas muy fluidas y con una mirada estilizada unida con una fina línea LED que recorre la parte frontal lado a lado se espera que Mercedes-Benz vaya poco a poco dando más detalles de un concepto que se va a descubrir completamente en el año 1022 o sea el próximo año aunque por ahora no parece haber planes para llevar a este coche a producción sea finalmente cierto o no lo que seguro es que cada una de las innovaciones que surjan de esta propuesta será para mejorar los coches eléctricos de producción que Mercedes-Benz lanzará a la ciudad en un futuro no bastante lejano y con esto me despido adiós, que me fuera chao y con esto me despido 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 Gracias.